¿Qué tal los nuevos entrenadores? Ese coreano sabe mucho, ¿no? Se ve que se lo sabe, está pesado. ¿No notas eso? ¿Qué tal cuando agarra? Lo que dice del acondicionamiento físico es totalmente cierto. Fermín. ¿Puedes hablar tantito? ¡Eh! ¡Te hablas! Dale. Hola, mi Cleo. Hola, Fermín. ¿Qué te trae por estos rumbos? Es que te he dejado recados y te he buscado y no das razón. Perdón, pero es que se puso muy intenso el entrenamiento. Hasta trajeron a un entrenador gringo y uno coreano. Bueno, el gringo ya estaba aquí, pero el coreano es nuevo. ¿Es para las olimpiadas? Algo así. ¿Quién te dijo que estaba aquí? Es que el cuñado de mi vecina entrena aquí, contigo. ¿Fue Ramón? No. Pinche gordo. Pero ahí donde lo vea, su calentadita al puto. Chin, chin. Es que estoy con encargo. ¿Y a mí? Es que la criatura es tuya. Ni madres. Es que sí lo es. Ya te dije que ni madres. Y si no quieres que te aparta tu puta madre a ti y a tu pinche criaturita, no lo vuelvas a decir. Y no me vuelvas a buscar. ¡Quida! Pinche gata. Pinche gata.